El video de Yailin la más viral, está viral, por algo es Yailin la más viral Y claro que sí, que esta combinación, mire que hermosa la hija de Anuel, hombre, bellísima Ahí estamos viendo, junto con Yailin, obvio, pero es 50-50, no olviden eso, es verdad que se parece demasiado al papá Ahí vemos imágenes exclusivas, dicen que no, dice aquí, dicen que no canta, que usa autotune Y que todo lo que quieras criticar, pero estás aquí y tienes las notificaciones activas Y lo único que te queda es comentar despectivamente, ¿por qué? Porque si no la mencionan, no suenan, ahí están las personas criticando a una Yailin Que viene del barrio, que viene de abajo y le duele a más de 4 allá en RD Un montón de gente ardida y sufrida, que ella sí vino de abajo y que utilizó bien su cuerpo Si fue así, ¿qué? ¿Tú tienes el cuerpo que tiene ella? No Y si lo tienes, no tienes la suerte que ella tuvo, porque no se fijaron en ti Envidiosa, entiéndelo, sufridora, sufre, eso es lo que te duele Ardida, principalmente a la mujer, que lo que más me da molestia a mí Es que las mujeres, en una era donde supuestamente estamos apoyando a la liberación de la mujer Y las libertades de la mujer y los derechos de la mujer Y ustedes son las que se dan más plomo entre ustedes, envidiosa Por eso es que no avanzamos como sociedad Por eso es que no crecemos Y las conquistas, supuestamente, que siempre están tachadas de alguna agenda oculta ¿Verdad? Agenda tipo 2030, que después hablamos de eso Nos vamos a encontrar con situaciones como esta Envidia total Envidia total Total envidia Yo lo vi, ustedes lo vieron, todos lo vimos No entiendo Pero coño, a la gente todo le duele Todo le molesta Si no le gusta una vaina, no la consuman No la sigan Acepten que la muchacha está innovando Está creciendo Está haciendo las cosas bien Y dejen la vaina Los hates son los primeros que llevan a los artistas a la cima Porque desde que suben algo Son los primeros que van a ver para criticar Recuerden mis amores Que por cada view y por cada comentario sean buenos o malos Ella cobra Gracias a todos los haters también de mi canal Que si no fuera por ustedes No estuviéramos aquí día tras día Dándole con todo, con muchas ganas Así que yo me identifico mucho con Jailene Que la está rompiendo Que está haciendo su sueño realidad No le importa un carajo con nadie Hombre, me gusta eso de Jailene Vemos imágenes exclusivas Las voy a tratar de pasar rápido Porque es que son muchas Aquí vemos todo el mundo con Mía Gente que está compartiendo su pedacito de Mía Su niña, su niño Claro que sí Igualita a Mía Ahí está Igualita a Mía Esta sí se parece Esta sí se parece a la mamá Cómo no Estas sí se parecen Sí se parecen Me gusta Jailene Me gusta Jailene Inteligente Inteligente Metiéndose en el corazón Metiéndose Y entonces me gusta Porque es incluyente Mira Otra cosa Gente de todas las clases Entre comillas Uno dice clases Porque realmente yo no soy el que inventó eso Pero estas cosas de grupos de gente pudiente Que tienen un poquito más de dinero que otro Todo eso ella pone de todas las condiciones Si tienes plata Si no tienes plata Si eres amarillo Si eres azul Si eres verde Si eres rosado Si eres ojo jalado Ojo normal Como tú quieres No importa No importa los colores No importa la raza No importa nada Ella sí incluye No como otros videos Que no son Gente de todas las clases Me gusta Me gusta Me gusta este video Me encanta Ella compartiendo todo eso Qué cositas más lindas Dios bendiga A las mamás Y a sus hijas Para que las cuidenlas mucho Porque hay mucha gente mala hoy en la calle Por favor Todas estas cosas Que están viviéndose hoy en día Estas agendas ocultas En Panamá Estamos pasando por una situación muy difícil Porque hay un caso muy feo Con una menor Y realmente no quiero hablar de esas cosas Porque lamentablemente Esas cosas no se pueden hablar aquí Lo que para mí es muy raro Y muy sospechoso Porque no se puede ni siquiera denunciar Porque de una vez te la quitan Te cortan Te planchan Te eliminan el canal Hay que tener cuidado Con lo que uno dice En las redes Porque cada palabra Que sale de mi boca La están monitoreando Dios mío Calma pueblo Aquí viene Aquí viene En YouTube Con unos Me encanta Auto tú como quieras Pero si tú no cantas No te sale el flow ¿Cómo que no canta? Sí señor Terminamos en Tel Aviv Terminamos en Tel Aviv Porque ya me explicaron Que uno de los cantantes del video Es de origen Israelí Hebreo No sé cómo se tiene que De Israel Pues de Israel Tel Aviv Tel Aviv Yo también te la vi Ahí está Te la vi Yo también te vi Dios mío Un millón de visitas ¿En qué? En 15 minutos Esto lo hace solo Yailin la más Wopa Y el mismo la unta El mismo la empatuma Potente Sabroso Ahí está Para el que le duela A todo mundo Los envidios No ponen muchas fotos Porque Yailin de verdad Que enciende 11.2 millones de gentes Por algo es Yailin La más viral Solo 44 publicaciones Y como siempre Millones de reproducciones De visitas Esto no Ella tiene que tener cuidado Porque hay mucha gente mala Que la quiere hacer daño Envidiosos Cuídate mucho preciosa De parte de tu amigo YouKnow Del 507 En Panamá Gracias por ver mi canal Y suscríbete Para más contenido YouKnow Pra